En primer lugar, nos sorprende bastante la situación porque no se han difundido dentro de los canales institucionales. Consideramos que es importante para la comunidad que compone la UNTF de la Sede de Río Grande, tanto estudiantes como docentes y no docentes, el estar informados y que se hubiese consultado o mínimamente que se hubiese dado aviso por la importancia que merece y reviste. También parte de nuestro reclamo sería poder que se realice a través de una asamblea presencial o una sesión de consejo superior que sea de forma presencial en esta localidad porque la comunidad universitaria de Río Grande merece participar. Yo pertenezco a la Reforma, la Reforma tiene un consejero en el superior y la verdad que estamos muy preocupados por este accionar. Consideramos que es importante escuchar las voces, las distintas voces, poder entender cuál es la situación y realmente corroborar si lo que se quiere es ratificar un convenio. Si se ratifica un convenio que implica que se mude la sede de la universidad a otro espacio de lo que serían las Fuerzas Armadas, bueno, necesitamos escuchar esas explicaciones con la precisión que merece. La universidad tiene un co-gobierno y el máximo órgano es el consejo superior, es decir, el rector es elegido por consejo superior. De por sí, él ante una eventual decisión también tiene que presentar los proyectos, tratarse en las distintas asambleas o en las sesiones del consejo superior y así poder determinar y ratificar a través de ese máximo órgano. Esta decisión se viene realizando reuniones desde el mes de mayo, ¿no?, en cuanto a lo que es este tema. Estimamos que por lo divulgado hasta el momento, ellos comenzaron una serie de encuentros desde el mes de mayo. La verdad que nosotros no teníamos conocimiento, hubo sesiones que se dieron a posterior y nos notificaron esta situación. Entonces, consideramos muy importante que este tipo de sesiones se hagan en la localidad de Río Grande de forma presencial para que la comunidad universitaria participe. Gracias. 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 Gracias.